Con la noticia serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, te saluda Adler Muñoz, noticia serias, segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un gancho al hígado, así, a la inflación. Vamos con las informaciones. Ante la presión de padres de familia y políticos, la Casa Blanca anunció medidas para combatir la escasez de la fórmula láctea para bebés aquí en Estados Unidos, incluyendo la reapertura de una fábrica más grande del país y el aumento de importaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los tribunales federales, escuchen esta noticia, es muy importante, no cuentan con los poderes para revisar las decisiones de los funcionarios de inmigración en algunos casos de deportación, incluso cuando han cometido lo que un juez de disidente llamó graves errores fácticos. En otras informaciones, el gobierno de la Casa Blanca anunció que aumentará los vuelos hacia Cuba, tomará medidas para relajar las restricciones sobre los viajantes estadounidenses a la isla y levantará las limitaciones impuestas por la administración anterior, lo cual también tiene un reclamo por parte de los disidentes en Miami. No están de acuerdo con esta medida. El Parlamento cubano aprobó un nuevo código penal que modifica las condenas para ciertos delitos y que según activistas y analistas está dirigido a afectar la libertad de presión y a callar a posibles protestas. No más protestas en Cuba, de acuerdo a la nueva legislación. No vamos a permitir eso. Sí, increíble. Las autoridades estadounidenses anunciaron el descubrimiento de un túnel para contrabando en la frontera con México, que tiene la longitud de un campo de fútbol americano y llega a un almacén en una zona industrial en los Estados Unidos. ¡Wow! Otro túnel más para el narcotráfico. En Guatemala, el presidente Alejandro Kianmattei eligió al actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, para cuatro años más como jefa del Ministerio Público, a pesar de las críticas nacionales como también internacionales por esa gestión, por falta de compromiso en el combate a la corrupción. Recordemos que esta fiscal anteriormente fue justamente destituida por problemas de corrupción. Y un grupo dedicado a la extorsión cibernética que infiltró algunos sistemas de cómputo del gobierno de Costa Rica, potenció su amenaza asegurando su objetivo ahora es derrocar al gobierno de Costa Rica. Tal vez aprovechando el hecho de que el presidente Rodrigo Chávez tiene apenas una semana en el cargo, el grupo ruso-parlante, Kondi, así se llama ese grupo, intentó intensificar la presión para el pago de un rescate al aumentar su exigencia a 20 millones de dólares. Este delito cibernético se está creciendo y es intimidante. En la Florida, esto es triste, un hombre de deltona, de 67 años, que usaba una silla de ruedas motorizada, cayó accidentalmente a la piscina de su casa y se ahogó. Eso sucedió el domingo a la tarde. Agentes y detectives acudieron a la vivienda cuando la esposa del hombre regresó a casa del trabajo y encontró a su esposo completamente vestido, pero flotando boca abajo en la piscina de su casa. Un trágico accidente. En California, un hombre que perpetró un ataque letal, un inglés de ese estado, era un inmigrante chino, que estuvo motivado por el odio hacia los taiwaneses, así informaron las autoridades. Entre chinos también se cuecen habas. En Los Ángeles, una jueza falló que la ley de California, según la cual toda empresa debe tener mujeres en su junta directiva, no es constitucional. La jueza Maureen Dufi Lewis determinó que la ley que exige la presencia de tres mujeres en las juntas directivas de las corporaciones viola el derecho del tratamiento igualitario. La decisión está fechada para este viernes. Suecia decidió emular, o sea, imitar, si se quiere decir así, o seguir a su vecina Finlandia, no, seguir emular y solicitar el ingreso en la OTAN. O sea, Suecia y Finlandia quieren entrar a la OTAN, poniendo fin a más de dos siglos de no alineamiento militar, un cambio histórico provocado por la invasión rusa a Ucrania. Como decir, no queremos que nos suceda nosotros lo mismo, queremos estar ahora unidos con la OTAN. Son neutrales. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Ashwin Fasan, pidió a la población, debido al repunte de casos, dicen, el uso de COVID, el uso de la mascarilla. O sea, regresaría el uso de las mascarillas a la ciudad de Nueva York muy pronto. Por ahora todos estamos disfrutando ya sin mascarillas, aunque algunos ya por costumbre lo usamos. Pero no es porque está en exigencia, pero podría regresar. Noticias serias. Eso es lo que están hablando. Bien, señores, eso es lo que tenemos con respecto a las noticias el día de hoy. Vamos ahora a hablar de las ciudades, el tiempo, cómo le espera a estas ciudades. Cemento traído por Bayrayin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Dicen que Memorial Day, que ya viene ahora, ¿verdad? Memorial. Memorial Day. No Memorial Day. Te llevo 20 años diciendo que no es Memorial. Memorial Day. Lo cierto, señores, que esta fecha es tan especial. Muchos recorrerán los Estados Unidos a través de las carreteras usando sus vehículos. Y aunque la gasolina está cara, dice que es la mejor manera de viajar. Así que, pues, qué mejor vaya a conversar conmigo leito. Conversa con él para que compres tu vehículo. Puedas, Memorial Day, hacer ese viaje extraordinario. Ay, ay, ay. Para que tengas memoria de tu recorrido. Chicago, 55, llegando a 65. El Astro Reyes estará con una sonrisa de oreja a oreja. El sol. Los Ángeles, 58, llegando a 75. Igual, soleado, señores. Mientras que Nueva York actualmente 60, llegando a 80. Nueva York el día de hoy. A disfrutar de Nueva York. Bien soleado, Richie. Hoy podemos hacer barbecue. Así que a disfrutar de la ciudad de Nueva York el día de hoy. Miami, 75, llegando a 85. Lo siguiente es que el este está muy soleado. También el oeste todo luce bien con respecto a el tiempo y las ciudades. Semino traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo.